Así es chavos, hoy toca modificar un poco toda esta zona Así que el día de hoy vamos a ver como modifico toda esta zona de mi setup No sé por qué se llaman setup, bueno no sé si en inglés y todo eso Pero bueno, dejemos eso aparte El día de hoy vamos a modificar toda esta zona en la que por lo normal pues suelen ver los videos Con los posters de tránsito y todo eso va a cambiar un poquito Ya tengo como una idea en mi cabeza Y quédense al final que tengo una cosilla bastante importante que decirles Si son fans y todo eso del canal Les va a gustar mucho lo que tengo que decirles Así que... ¡Vamos a darle! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más al canal ¿Vale? Ya estamos en el video desde hace un rato Pero es como para volver a presentar todo esto nuevo ¿Vale? Este va a ser de ahora en adelante la forma en que me verán Delante de la cámara, en la forma en que me verán en los diferentes gameplays Que iré haciendo en los próximos días ¿Vale? No sé cómo se escuche el audio porque como les digo Como es una zona nueva ¿Vale? No sé muy bien cómo se vaya a escuchar todo esto Creo que se escucha un poquillo de eco La verdad, un poquillo Pero no creo que afecte tampoco mucho al micrófono ¿Vale? Así que bueno, el chiste chavos es que De ahora en adelante todo va a cambiar Todo en el canal va a cambiar Vamos a hacerlo de una manera un poquito más profesional No vamos a subir videos diario al canal Ni mucho menos Porque no, no me da ese tiempo ¿Vale? Ahora voy a, tal vez me voy a meter a trabajar en otro lado Porque quiero como activarme un poquito más Las últimas semanas he estado súper apagado ¿Vale? En cuanto al canal, en cuanto a mi vida en general Así que bueno, vamos a intentar cambiar todo eso ¿Vale? Intentaré subir mis videos de una calidad bestial Que se diviertan un montón El logo del canal de hecho ya es uno totalmente diferente Al que teníamos anteriormente Quise tomar esa decisión Porque creo que cada cambio siempre es correcto ¿Vale? Los cambios siempre devienen a cosas mejores Así que bueno, espero que esto les vaya a gustar muchísimo Que les guste la forma en la que voy a poner aquí cosillas Podemos quitar este póster Y poner algunos más pequeños Ustedes pueden decir La forma en la que ponemos aquí los fondos Ahí en el mueble de Atlas De Atlas En el mueble de Atlas Podemos poner algunas otras cosillas Pero es que es un cambio que creo que es totalmente necesario Yo creo que muchos de ustedes que vayan a ver este video Van a decir Si Lufe, bien, estás en lo correcto Estás haciendo lo correcto Porque tu canal necesita ese cambio Porque tu canal necesita llegar a cosas muchísimo más grandes Porque tenemos el equipo Entre comillas ¿Vale? Entre comillas también por eso quiero meterme a trabajar Porque quiero mejorar todo esto La PC y todo eso Aquí está la PC Esta es la PC que utilizo normalmente Pero bueno Siempre son cambios buenos Los cambios siempre vienen en cosas mejores Y obviamente vamos a hacer un contenido De muchísima mejor calidad Papu Obviamente con juegos totalmente distintos Juegos que obviamente ustedes no están acostumbrados a ver en el canal Pero que son juegos que son top ¿Vale? El próximo video va a ser de The Player Unown's Battlegrounds ¿Vale? Porque estoy super viciado Super, super viciado A ese juego Pero demasiado O sea, no tienen ni idea Del vicio que tengo Muchísimo vicio En verdad aquí en mi cuerpo Tengo una semana de tenerlo Y no sé cuántas horas le he echado Pero son muchísimas En verdad Muchísimas En verdad Son demasiadas horas En el Player Unown's Pero bueno Los subiré aquí al canal Subiré jueguitos Que a ustedes les gusten Alguno que otro reto Al canal próximamente Se vienen retos bastante buenos Reto en alguna piscina Por ahí también Próximamente Pero se vienen cosas Que el UF de hace unos meses No hubiera hecho ¿Vale? Así que bueno Vamos a hacer esos cambios Que son totalmente necesarios Aquí en el canal Espero que esto les haya gustado Un nuevo setup Si quieren que les muestre Exactamente como está Todo el setup Porque aquí Enfrente de mí Está la placa de los 100.000 Está un botón que dice like Está el logo del UF Y arriba tengo Cosas nuevas O sea Si quieren un setup Un like aquí en la parte de abajo Y un comentario de Si papu Si quiero tu setup Por favor dámelo aquí Hasta aquí lo voy a dejar Espero que esto les haya Pues entretenido ¿Vale? No que les haya gustado totalmente Sino que se hayan entretenido Un poquillo Que han dicho Ah mira Luffy cambió algo Vamos a verlo Vamos a verlo Esto está bonito Recuerden compartir este video Con todos sus amigos Que sigan el canal O que no lo sigan Compártanlo en las redes sociales Síganme en mi Instagram En Twitter En Facebook Que últimamente estoy más activo Que nunca ¿Vale? Y vamos a estarlo todavía Un poquito más Porque en verdad Ya me siento muy cómodo Con este nuevo setup Como tengo pensadas Las cosas en mi cabeza Así que espero que salga La mitad de bien Como lo tengo en mi cabecita Así que bueno Nos vemos la próxima Muchísimas gracias En verdad por haber visto Este video completito Suscríbete si no lo estás Vuelvete a suscribir Si es que YouTube Te desuscribió Porque es lo que Ha estado pasando Últimamente Nos vemos la próxima Muchísimas gracias Recuerda siempre Relajar Las tetillas Así que Aquí te dejo unos videos ¿Vale? Aquí te dejo unos cuantos videos No acá Aquí te dejo Aquí te los dejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!